¿Qué? 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 ¿Acá estoy? ¿Qué? ¿Yo? No, Osvaldo. No, pará, pará, pará. Osvaldo, Osvaldo. André, André, Osvaldo, Osvaldo. No veo. No, Pau, yo. No, Osvaldo, no. Pero es que estoy allá. Este llama, este llama. Bueno, listo. Hacélo vos, acélo vos. Hacélo vos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Estaba bien? Yo soy Andrea Barro. Mi monólogo es sobre la importancia del origami en la economía mundial. Elegí este tema porque me parece que es súper interesante, muy actual. Me parece que es para debatir. Yo creo que hasta vamos a lograr armar debate. Pero bueno, como para ir por ahí para romper un poco el hielo, está buena. Les cuento algo que me pasó ahora cuando llegué. Yo soy el ecotiente. Primero que Paula nos hizo venir como cuatro horas antes. Yo estoy con un temita de que manejo un poco la ansiedad. Así que, tras de que nos hace venir cuatro horas antes, nos hace esperar en un partito chiquitito así, medio oscuro. Porque tienen acá las paredes como todo medio raro. Bueno, ahí no es por allá que es oscuro. Y bueno, dice, a ustedes acá esperen un rato hasta que los empecemos a llamar para que empiecen a salir. Así por ahí se calman. Ya a mí me va a calmar en un partito. Bueno, entonces mientras estaba en el partito ese, me empecé a contar las cosas que me fueron pasando mientras preparaba el monólogo. Bueno, porque a pesar del curso que hicimos con Paula, obviamente yo llegaba a mi casa, un cuaderno, como para empezar a escribir. Y se me complicó un poquito. Entonces como empecé, bueno, me sentaba a querer escribir y no podía. Iba a la heladera, volvía. De ser, iba a la heladera otra vez. Bueno, lo hice 253 veces, 254 más o menos. Hasta que encaré la milanesa de soja de la hacía tres días y ya está. O sea, hombre, no era. Ahí había otra cosa. Estaba en el sillón. Y se me quedaron, llevo algo que tiene que ver con el caracomero. Porque yo estaba. Y encontré un caramelo media hora. ¿Ustedes conocen los caramelo media hora? Imagínense. Yo los caramelos masticables los mastico. Los caramelos duros, también. El caramelo masticable, el caramelo media hora, media hora. Media hora. Cinco minutos con suerte. Bueno, entonces me empecé a dar cuenta que tengo como un temita con la ansiedad. De hecho, soy de dieta. Me como las uñas. No sé qué pensaban ustedes, pero esto cutícula, chicos. Todo cutícula. Y, bueno, tengo un problemita con la ansiedad. Yo me casé hace un par de kilitos atrás. Unos 15 kilos, más o menos. Me pasó que teníamos la invitación. Yo hice el civil adentro de la fiesta. Y pusimos la invitación con el día, el lugar, la hora. 21 a 30 era la hora. Yo estaba 21 a 25. Llegué primera a mi casamiento vestida de negro. Tardaron entre 40 y 45 minutos los invitados en darse cuenta de que yo ya estaba ahí la hora. Bueno, me paso en mi casa con mi marido, por ejemplo, a la hora de comer. Generalmente la cena es el momento en el que nos encontramos todos. Es la hora en la que estamos todos juntos. Bueno, nos sentamos a la mesa. Yo termino de comer. Levanto mi plato. Lo estoy lavando. Me doy vuelta. Mi marido todavía está acomodando la comida por orden alfabético. ¿Sí? Igual no sé si es un temita mío. Me parece que ya es un temita más de él. Bueno, zapatillas, por ejemplo. No me gusta ir a comprarme ropa, zapatillas. O sea, me parece que no puedo estar. Yo necesito de estas y 37. La última vez llegué con dos pares derechos a mi casa por hacer eso. En la caja me habían dado los dos pares del mismo pie. Por apurar. Bueno, por ejemplo, con los libros. Me gusta leer. Yo en los libros miro la tapa, veo de qué se trata más o menos. Me leo las dos primeras hojas y automáticamente salto a las últimas dos y veo quién sobrevivió. Me pasa lo mismo con las películas. Ah, con las películas es terrible. Es difícil que yo mire una película por primera vez. Sí, obviamente. Alguna vez miro una película por primera vez. Después repito. Miro siempre las mismas películas. No puedo estar si no sé de qué trata. De hecho, cuando miro una primera película, tengo que googlearla y si puedo espolear en el fineste. En mi vida, en mi vida. O sea, necesito saber cómo termina. No puedo estar. Bueno, el diario, por ejemplo, lo miro de atrás para adelante. Igual eso es como ir a comprar Roquefort al chino. O sea, ¿quién te puede decir que está bien esta mano? Bueno, con todo este tema de la ansiedad. Bueno, te confieso, Paula, mientras estábamos en ese cuadrito divino. Mi médico me había dado una pastilla, ¿sí? Dice, fíjate, en algún momento que vos veas que estás un poquito más ansiosa, como hoy. Dice, mandate media pastilla. Y yo vi la gente que ya vi y me mandé una. Así no, bueno, nada, o sea, pero... Vengo bastante bien, yo creo que vengo bien, porque lo importante es que la... La pastilla no me parece que no me hizo ningún tipo de efecto, así que yo creo que... Bien, vengo... Vengo bien, así que, bueno, muchas gracias por haber venido y por haberme escuchado. Gracias. Gracias.